La Virgen de la Virgen ¿Y qué significa para usted? Para mí significa que si como hacerle un favor como siempre se lo pide Y sí, los que lo tenemos en cuenta la Virgen Lo hacemos por ella y también para el pueblo Porque siempre colabore con el pueblo Soy una agrupación grande, la primera agrupación de acá del pueblo Y bueno, lo tengo preparado, el carro, todo para este día Porque otros días, otras fechas, también colaboro en otro lado Siempre la procesión es presidida por el obispo, sí Y bueno, los sacerdotes, nuestro párroco, los sacerdotes invitados Y bueno, el sentido de la procesión es acompañar en este día de la Candelaria A nuestra madre, nuestra patrona, la Candelaria Sí, que ya es una tradición para nuestro pueblo Desde, supongo que desde el día de la fundación Desde hace 300 años atrás Que habrá sido así Y bueno, siempre se hace esta procesión Así es que también es una tradición salir siempre desde la ruina Que supongo, tengo entendido que es de donde fue fundado el pueblo Hace 300 años atrás Así es que, bueno, por eso es que Por eso estamos haciendo este recuerdo También celebrando el cumpleaños del pueblo ¿Qué nos puede comentar acerca del circuito, el recorrido, digamos? Y hacemos la salida desde las ruinas Y bueno, vamos por esta avenida Ruiz de Montoya Hasta una de las calles, dos cuadras más o menos Después bajamos hasta la avenida Belgrano Por el asfalto Seguimos hasta la avenida Roque González Y ahí caminamos por la avenida Roque González Hasta frente a la parroquia Sulema, ¿qué significa para usted la Virgen de Catarina? Significa todo Sí, siempre Bueno, nuestra madre La madre de Jesús y madre nuestra Siempre decimos Y yo creo que Si Así como Jesús la honró Bueno, nosotros también la honramos Y la tenemos como nuestra madre Y bajo su amparo Nos ponemos siempre bajo su protección Porque ella como madre Creo, yo creo Que como madre nos protege Como toda mamá Protege a sus hijos Cuida de sus hijos Y eso hace ella con nosotros también Es muy lindo Tener como patrona A la madre de Jesús Sí Y sobre todo A esta Advocación Que es nuestra señora de la Candelaria Que es Justamente eso La que La que lleva en sus brazos a Jesús Que es la luz que ilumina A las naciones Como todos los años Las agrupaciones del pueblo Participan en esta fiesta de la Virgen Este aniversario de nuestro querido pueblo Así que Estamos siempre acompañando Bueno Con respecto a su grupo A su agrupación ¿Cuántos son? ¿De qué barrios? Mira, más o menos Entre las dos agrupaciones Hay unas 70 personas Pero hoy vienen Las que pueden Es así como siempre ¿Y cómo se preparan En vísperas O a poco De conmemorarse el día O cada vez que se va a conmemorar El día de la patrona Todos ya saben Todos saben Las fiestas Que son fijas Dentro del pueblo Dentro del calendario Ya sea el 20 de junio Ya sea el 10 de noviembre Ya sea el 25 de mayo O nuestro cumpleaños El 2 de febrero Ya la gente está Se convoca Se autoconvoca Así que No hace falta Ni que se los llame ¿El recorrido De la montada ¿Cuál va a ser? Y el recorrido De la montada Creo que van Dos cuadras Desde esta plaza Antigua plaza De Candelaria Dos cuadras Hacia el río De ahí se dobla Hasta la avenida Roque González En forma lenta Como una peregrinación Hacia el Santuario Actual Y se llega Hasta la Hasta la iglesia Y se deposita Y se deposita La imagen ¿Usted En su caso ¿Hace cuántas Peregrinaciones Viene participando? Nosotros venimos Desde el año 83 En el año 83 Cuando se instauró Este acompañamiento De la Virgen Al principio Se hacía En forma inversa Que también Era un lindo Linda recreación Porque se hacía Desde Desde la iglesia Actual Se venía En una peregrinación Hasta esta vieja plaza Y acá se celebraba La misa Y se hacía Un fogón Se hacía Guitarreada En esta Antigua Misión jesuítica ¿Recuerda doctor Que lo motivó A venir O a participar En esa primera vez Allá por el año 83 ¿Y qué es Que lo motiva hoy? Y en ese momento Nos convocó El cura párroco Estaba en ese momento Y el intendente Que era Salomón Amiel Así que bueno Desde ese momento Estamos ayudando Y haciendo Lo que se puede Por el pueblo ¿Agradecer? ¿A pedir? No Que a la Virgen Nada más Lo que cada uno Necesite Que la Virgen Hasta la Virgen Que la Virgen Biopi